Narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores, presentación a interpolaciones comerciales, Fernando James sonidos de estudio, Mauricio Marino, control técnico, Carlos Sánchez, libretos y dirección Juan Marino Fue cuando la linterna de Sonter iluminó el suelo que dieron aquella mano que emergía de los abismos ¿Vos? ¿Qué hace usted aquí? No tengo por qué contestar, comisionado Represento la ley en Carlsbaide, tengo derecho a acusarlo de profanador de ese punto Pero seguramente no lo hará, porque no tiene pruebas Sonter es mi testigo Pero yo no he profanado ese susto a mí ¿Usted cree que la cebadura de esa verga está intacta? ¿Tiene usted una llave, doctor? ¿Esta? En la mano del médico apareció una llave de grandes dimensiones Falt estaba un tanto perplejo De todos modos me gustaría que me aclarara el porqué de sus visitas al cementerio, doctor No es la primera vez Soy un hombre de ciencia, comisionado Investigo Me procuré la llave de todos estos retustos mausoleos A los que han abandonado conjuntamente con los restos que guardan Yo suelo venir a estudiar ¿Estudiar? ¿Estudiar qué? La muerte Es un estudio apasionante No hago mal a nadie Pues no profano nada, ni robo nada ¿Quiere ver qué es lo que hago, comisionado? Me interesa saberlo Entonces, sí El doctor Bosch indicó la puerta trampa Son certitud veo Mirando aprensivamente al médico No hay nada que temer, secretario Bájale yo adelante Bosch abrió la marcha Y poco después los tres hombres descendían por una estrecha y retorcida escalera de hierro Aquí yacen los restos de los que fundaron la familia de Carl Spidey Señores de esta comarca hace cuatrocientos años ¿Qué es lo que pretende mostrarme, doctor? Ya lo verán Los tres llegaron al piso de piedra de aquella bóveda De no más de dos metros de alto por unos diez de lado Aquello era inmenso Gran cantidad de nichos había en las cuatro paredes El doctor Bosch encendió una lámpara a que los C.N. que había sobre algo semejante a un túmulo de piedra Todo ahí era tetricismo, frío y muerte Estamos en la cámara mortuoria de los primeros Carl Spidey Los que allá arriba son los últimos descendientes Hasta la extinción de la familia Pero no es de esto de lo que quiero hablarles Sígame Bosch avanzó hacia el fondo Se detuvo frente a un nicho que presentaba muestras de haber sido violentado ¿Esto ha sido abierto, comisionado? Sí, por mí Tendrá que responder de sus actos, doctor Bosch Creo que podría hacerlo, comisionado Santa, ayúdeme ¿Qué va a hacer? Quiero mostrarle al comisionado los restos del primer Carl Spidey que llegó aquí ¿Lo es necesario? Sin duda alguna, lo es Ayúdeme, Santa Retiraron la loza que no ofreció gran resistencia puesto que Bosch ya la había soltado de su base Y poco después los dos hombres comenzaron a extraer el ataúd carcomido del interior del nicho Verdes gusanillos raptaban por todas partes Un olor agridulce hirió el olfato de bald poco acostumbrado a esas cosas El policía se limpió la nariz subidosamente quizá para espantar así su propio terror Cuando el cajón semi destrozado por la carcoma fue depositado en el suelo de piedra Bosch indicó algo que relucía en la tapa Lea eso, comisionado ¿Eh? Lidrich von Karlsbaide, un miste de él Fallecido en 1541 a causa de acura anemia Que fundó la veramina que lleva su nombre Anemia, comisionado Anemia ¿Y bien? ¿Quiere probarme con esto? ¿Quiere ver los restos de Fedrick? No hay necesidad de morbosidades, doctor ¿En este caso? Creo que sí Con rápidos movimientos Bosch destruyó la frágil tapa podrida de la tabla Jijiji Dentro aparecieron los restos casi momificados de Frédéric von Karlsbaide Era un cadáver negro, casi sin facciones Todo el cuerpo completamente desnudo trashumaba Betustidar que era repugnante por momentos La piela pergaminada faltaba en ciertas partes del rostro Sin embargo, el cabello era abundante y largo Confiriéndole al todo un aspecto Agradablemente demoníaco Este hombre murió de anemia hace 400 años, comisionado Baldr Sin embargo, tenía la bondad de acercarse un poco más Sonder, ilumine aquí con su linterna Cuando el sepulturero enfocó la luz de su linterna Uno de los vacíos ojos de la momia se movía ¡Miren! ¡Ese ojo! No seas tonto, Sonder Es un gusano Era aquí, comisionado Pareciera que ese fue yo Que hubiese alguna protuberancia Algo por el estilo Yo vería más bien que aquí, en la yugular Se produjo algo anormal Hable claro, doctor La yugular de Frederick fue mordida Y no solo una vez Sino varias ¿Varias? ¡Tarán! ¡Mmm! Pero no es esto todo lo que quiero contarles Vengan Aquí a otro de los descendientes de Frederick Ulrich von Karlsvayde Muerto en 1641 Anemia perniciosa Más acá Greta von Karlsvayde Fallecida en 1741 Anemia perniciosa Y aquí Hans von Karlsvayde Fallecido en 1841 ¿Qué le llama la atención en esto, comisionado Walter? Indudablemente la fecha, doctor Cien años de diferencia Entre una muerte por anemia Y otra Exactamente Cien años de diferencia Entre una muerte por anemia Como usted dijo Y otra Los demás miembros de esta familia Que murieron en otras fechas Murieron de muerte natural O otras afecciones Que nada tienen que ver con la anemia O los vampiros Usted lo ha dicho No yo Ahora bien ¿En qué año estamos comisionados? 1941 ¿Quiere usted decir que...? Si lo he traído aquí Es para demostrarle que lo del niño Paulus Puede ser el comienzo De un nuevo ciclo Muy bien Muy bien, doctor Pero ¿Quién es el vampiro que Que asoló Karlsvayde Desde 1540? Ah, no es no Yo oí una vez Al viejo Trumper Hablar de la familia Karlsvayde Él decía que había algo entre ellos Que los estaba destruyendo Exactamente, Santa El último de los Karlsvayde Murió de anemia Como ustedes pueden apreciar Hace exactamente un siglo En este predicamiento, doctor ¿Podemos pensar que aquí En este pueblo existe hoy Un vampiro Un descendiente de los Karlsvayde O un antecesor de ellos Que vuelva a asolar la cubarca? Mucho me temo que sí Y por eso necesito Su autorización, comisionado Para abrir todos los nichos De los Karlsvayde Pero es que eso no tiene sentido Si el primero de los Karlsvayde Murió En 1541 ¿Para qué abrir los demás? En este caso Debe haber sido alguien Que vivió antes De Frederick Karlsvayde ¿Para qué? No necesariamente, comisionado Y espero probarlo Pudo haber sido un contemporáneo De Frederick Su hijo, quizás Puede ser, comisionado O así sucedió Aquella familia De los Vanquen Hace unos años En otro lugar De esta comarca Está bien, doctor Se hará como usted dice Gracias, comisionado No esperaba menos de usted Esta misma noche Abriremos Los demás nichos Si mi teoría es buena Uno de ellos Debe estar vacío ¿Podríamos dejarlo Para mañana, doctor Voss? ¿Tiene miedo, Santa? Hace 20 años Que sigo De sepultuñero En este cementerio Y nadie puede decir Que temo A los que aquí Descansan en paz Pero Cuando su paz Es Perturbada No, no, no Ustedes son simples Tonterías Un búho Solo extrañamente cerca Volvió a haber penetrado A la cripta Arriba Dejamos la puerta abierta ¿Verdad? Silencio Escuchen Los tres hombres Pusieron atención Por un instante Nada se oyó Pero Es el búho No 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 lo es Los búhos No le pegan Sí, comisionado Sin quererlo Vald y Sonder Lanzaron una mirada A la yacente figura Momificada Un estremecimiento Recorrió El cuerpo Del policía Apareció Linterna Sonder Yo apagaré El farol No se muevan De donde están En silencio En la oscuridad Se hicieron desarros Los aleteos De aquella ave Que entrara La quinta Dejaron de oírse Por un momento Así pasaron Dos o tres minutos Ahí está otra vez Pero el doctor Bosch No contestó Sonder Muy asustado Se movió sigilosamente Hacia la salina ¿Qué hace Sonder? Es mejor Que salgamos de aquí Comisionado Esto no me gusta Nada Doctor Bosch Doctor Bosch ¿Eh? ¿Me había salido? Pero no lo había salido Encienda su interna Sonder Y salgamos de esto El sefulturero Encendió Los dos hombres Se despecieron a salir Por la recalcida escalera Y entonces En alto Y semi-oculto Por las sombras Apareció Algo ¿La luz? Nadie respondió Lentamente La luz de Sonder Subió hasta la silueta En lo alto De la escalera Aquella silueta No era De un ser humano Pero no tuvieron Tiempo de percatarse De más Porque La cosa Desapareció Mácticamente ¿Pero eso? Claro que sí No Es que no puede ser Hemos sido víctimas De nuestro estado de ánimo No, no Vos Nos ha dejado Los nervios imposibles Comisionado Lo que usted y yo Acabamos de ver fue Un vampiro Un vampiro Y así termina El primer capítulo De esta historia Emocionante Del mundo De las tinieblas Bajo el signo De Pampa No se pierda De los capítulos Que vienen Buenas noches Hasta lauinga De las tinieblas Se pierda De las tinieblas Probe De las Roxas No se pierda De las tinieblas De las tinieblas Yo lo que usted